Hola amigos, saludos, estoy por acá acomodándome, vamos a trasplantar todas esas bellezas, el clima está, uy, ya hace mucho sol, pero a la vez, a la vez va y viene, entonces ahí me disculpan el cambio de iluminación del video o de los videos, ahí me disculpan, bienvenidos a todos a Natividad de Plantas, vamos a trasplantar estas bellezas en las macetitas que tengo por acá, creo que es un video rápido, cortito, pero con muchísimo amor, vamos a empezar con esta preciosa, la dejé unos días, así sobre la maceta para que se secaran bien porque venía un poquito húmedas y no quiero pues que haya pudriciones, tengo listo mi sustrato, como pueden ver un sustrato súper sueltito, no le voy a poner la mallita porque el hoyito de drenaje es bastante pequeño, me encantaron estas, bueno no son macetas como siempre les digo, no son macetas, pero me encantan, quedan apenas para, para hacer las macetas, me gustó mucho el tamaño también, voy a ponerle un poquito de tierra diatomea, acá por cualquier cosita, me ha servido mucho, y amigos vamos a comenzar por esta preciosa, les voy a dejar el nombre en la pantalla por supuesto, ustedes saben bien que Nati es muy mala para pronunciar los nombres de estas bellezas, y voy a agregar mi sustrato, recuerden que las suculentas necesitan un sustrato especial, conforme a mi experiencia es que les digo esto, puede ser que alguna persona las tenga en pura tierra, y no las tiene bonitas, o le crecen bien, sin ningún problema, pero yo conforme a mi experiencia, y bueno el tiempo, los años que tengo de tener estas bellezas, tuve que ir cambiando mi sustrato, porque no me funcionaban hasta que bueno, di por el momento con este, y es un sustrato súper suelto, esta preciosa, va a empezar a tomar un colorcito bien bonito, vean que hermosa que es esta otra preciosa, que si encuentro el nombrecito por ahí se los dejo, a esta le voy a hacer poda de raíz voy a desinfectar mi tijerita con alcohol voy a poner este, voy a poner este por mientras, no se donde están mis otros chunchitos y voy a súper bueno para que vuelvan a crecer sus raíces, agarre fuerza la suculenta y voy a empezar a rellenar la verdad es que voy a rellenar la maceta y como tiene muy poca raíz después la pongo y amigos todavía no encuentro el nombre de esta preciosa, si ustedes lo tienen me lo dejan ahí en los comentarios vamos a hacerle un huequito acá al sustrato y simplemente la vamos a poner, vean que hermosa que es lástima que no hay tanto sol para poder mostrarles bien esos colores tan bonitos y yo sé que en mi jardincito se van a poner bien hermosas y ahora vamos con este precioso agaboide, la verdad es que me encantó ellos son súper fuertes, es una de las suculentas que les recomiendo a todos los que están empezando en este mundo tan maravilloso de las suculentas los recomiendo para principiantes, me encantan y bueno vamos a empezar a ponerlo en esta maceta a plantarlo y recuerden que mi sustrato es un sustrato ya preparado así lo compro y yo solo le agrego un poco más de piedra pomes porque me gusta hacerlo así y me ha funcionado súper bien para mi tipo de clima para mi espacio me gusta así y voy a agregarle a las raíces también un poquito de tierra diatomea chicos que es súper bueno para combatir plagas, para prevenirlas también y a mí me ha funcionado hacerlo de esa manera y hago un huequito por acá ya que no tienen tanta raíz y ponemos este precioso y así ahí quedo bailando pero le vamos a poner piedrita ahí para que se agarre al nuevo sustrato yo sé que a veces para los que me ven muchas veces o para los que son fieles que siempre están acá en la tibia de plantas como voy a aprovechar y le envío de hecho un saludo a Carolina Vindas a Rosario a Mónica ay chicos son bastantes personas que siempre están ahí fieles escribiéndome cosas hermosas y la verdad es que me hacen muy muy feliz este a lo que iba era que tal vez para estas personitas que siempre me ven saben que repito mucho esto sobre lo del sustrato pero es que gracias a Dios poquito a poco se van agregando más y más personas a este canal y les doy la bienvenida y las gracias y muchas personas nuevas pues no saben a veces los cuidados que le doy yo a mis suculentas entonces a veces me ponen un mensaje así como como Nati pero no dijiste que sustrato usas o Nati no no dijiste como las cuidabas o o siempre hay alguien así que me pone algún mensajito entonces entonces para para esas personas nuevas vamos a poner esta preciosa por acá también vamos a hacer ahí el el hojito para esas personas les cuento que mi sustrato viene ya preparado yo soy de Costa Rica se lo compro a una página que se llama Cactus y Más tengo dos tipos de sustrato al que me encanta utilizar la otra página se llama Agro Varela ese creo que sale así en la página son para mí los mejores sustratos que he podido utilizar sé que por supuesto hay más personas que que tienen sustrato que son muy buenos pero bueno a mí en lo personal estos dos me han funcionado súper bien me ha encantado y por eso siempre lo recomiendo porque son sustratos bastante buenos ahí si ustedes son de Costa Rica le compra alguna de las dos páginas entonces por favor por favor por favor dígale que Nati Vida de Plantas lo recomendó en esta maceta tan hermosa tiene el hoyito de drenaje vamos a poner a la crintea yo tenía muchas ganas de decapitarla pero es que está un poco deshidratada vamos a ver cómo reacciona solo voy a darle un poquito aquí de poda a las raíces porque está suculenta en verdad que me gusta mucho tiene una pruina preciosa como muy parecida a la laui creo que la llené mucho vamos a hacer aquí el hoyito y chiquita ponte guapa ponte preciosa para que estés acá en este jardín conmigo por favor es muy linda espero que que si logren verlo igual ahorita les hago una toma de cerquita con solcito para que puedan apreciarla mucho mejor y vamos creo que con la última no tengo otra ahí pero es mía que quiero ponerla en sustrato para que empiece a a generar raíces vamos a hacer lo mismo con esta preciosa le voy a cortar esas raíces y vamos a plantar esta hermosa chicos esto era una de esas suculentas soñadas para mí como les dije en el video pasado si no han visto el video pasado donde les mostré donde les puse el nombre de cada una les invito a ir a verlo a esta hermosa yo les decía en el video pasado que la anhelaba me encantaba siempre siempre la vi ahí en las páginas y mi deseo era tenerla pero en verdad chicos que era bastante costosa y cuando tenía el dinero me compraba otra diferente y esta vez tuve la oportunidad ya de comprarla ya ha bajado bastante de precio y bueno yo estoy súper feliz de tenerla viene un buen tamaño también este bastante grandecita entonces vamos a plantarla en esta maceta que también me encantó chicos esta maceta la compré en este lugar que siempre les cuento se llama creo que remates sale así en la página de ellos y nadie me patrocina ni nada así nada más yo les cuento porque son preguntas que me hacen mucho que donde es mi sustrato que donde compro mis plantas que este las macetas también entonces yo les comparto nada más donde es que lo consigo y estas dos macetas preciosas las conseguí en ese lugar que se llama remates y voy a plantar a esta preciosa este es un hijuelo de la mía es una oceanía y me encanta entonces la voy a poner acá porque no sé si todavía si la voy a poner para la venta o si me la voy a dejar porque en realidad yo tengo este dos entonces estoy viendo eso si la ponemos a la venta o si me la dejo pero es preciosísima está súper sanita me encanta y la vamos a poner a enraizar con el sustrato que utilizo me gusta mucho ponerlas en este tipo de maceta para enraizar y me gusta mucho ponerle sustrato de agrobarela pero en este caso creo creo voy a utilizar el mismo porque chicos ay no me da pereza ir a buscarlo ir a a quitar a la gata de los sacos porque ella se acuesta en el saco que siempre necesito entonces vamos a ponerle el mismo sustrato a esta preciosa igual siempre es súper bueno este también para enraizar entonces no hay ningún problema lo único que a veces me gusta cambiar de sustrato y este esta preciosa la vamos a poner para que saque sus raíces ya su corte está cicatrizado con tierra diatomea y ahí la la vamos a agregar y la vamos a poner donde le dé bastante iluminación pero no sol directo por lo menos mientras saca sus raíces para que no se deshidrate rápido ni se vaya a quemar vean que preciosa que es vamos a ponerle la piedrita decorativa estas preciosas también me preguntan mucho que piedra decorativa uso siempre les cuento que bueno la que utilizo es piedra bueno yo la pido en el vivero así como piedra decorativa la verdad no sé qué tipo de piedra es no sé si es la que le llaman suelita o algo así pero la piedrita le da un toque especial se ven muy lindas y aparte que ayuda a que no estén en contacto las hojitas con el sustrato super bueno la belleza vamos a poner esta otra chicos me encantaron estas macetas voy a ver si consigo más están a un buen precio yo las compré en el rey almacenes es el rey y me cuestan 350 colones chicos es como menos de un dólar la verdad es que está súper bien de precio son de cerámica y amigos así quedaron estas preciosas lamentablemente se me apagó mi teléfono pero este no hay mucho solcito entonces ahí me disculpan pero es así quedaron estas preciosas me encantaron vean que hermosa la maceta me encanta estas macetas están apenas para cuando llegan así suculentas pequeñitas pero me encantan tan preciosas vean esta hermosura también me gustó mucho todas estas bellezas espero que les haya gustado este trasplante a esta hermosa espero que se recupere pronto ahí en el centro pues se ve un poquito de un tono que no me gusta tanto pero bueno chicos espero que que no pase nada y que siga creciendo linda y se ponga la pruina bien hermosa muchas gracias por acompañarme nos vemos pronto en un próximo video chao bendiciones y pura vida